Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de noticias a través de Canal 5 Televisión. Bueno, comenzamos de inmediato a desarrollar estas informaciones. Una importante y significativa ceremonia realizó el municipio local con las diferentes comunidades mapuches de la zona, con motivo de que se aproxima la celebración del nuevo año mapuche. Bueno, esta actividad, por mucho tiempo se estaba pidiendo el lanzamiento de la bandera mapuche para el mes del Huatupanto. Junto con el señor alcalde, que estamos muy agradecidos porque don Enrique ha tenido una acogida con las comunidades, hemos podido trabajar en comunión en esta mesa. Es relevante porque se está siendo reconocido el pueblo mapuche, que somos un pueblo pacífico acá en la ciudad de Angol, que somos 12 comunidades que estamos trabajando en esta mesa y 12 asociaciones, y hemos podido lograr este gran avance, que es nuestra bandera en la Plaza de Armas. Y esta rogativa que se realizó en el centro de la ciudad también, ¿es parte de ese tema? Exacto, es parte de nuestra visión, es parte de nuestra cultura, por eso que estamos, con esta asociación hemos logrado hacer cosas inéditas acá en Angol. ¿La participación del municipio también? Exacto, la participación de todas las ramas de fomento productivo, don Gerardo, le damos las gracias porque lo ha ayudado, y así a don Enrique principalmente, a la señora Márgaret, que ha trabajado muy amenamente con las comunidades. ¿Alguna actividad es para el Huatupanto que se vengan? Sí, también conversamos con el dueño del Fortín San Juan, para el 24 de junio se va a hacer el Huatupanto en el Fortín, así que eso también es un gran logro, que el dueño de ese terreno lo haya emprestado para poder ser nuestro Huatupanto. Así que van a ser las 12 comunidades, más las dos asociaciones, ese día vamos a celebrar nuestro Huatupanto en el Fortín. Una actividad inédita en nuestra comuna, nos decían los integrantes de la directiva que ellos hace 3 años que están solicitando la posibilidad de haber realizado esta actividad, de izar el pabellón nacional del pueblo mapuche y nuestro país. Y bueno, nosotros a través de la mesa de trabajo que instalamos el año pasado, en la cual participan las 15 comunidades mapuches de nuestra comuna de Angol, no hemos aprobado un programa de distintas actividades del año. Y dentro de las actividades del mes de junio, indudablemente es el que lleva la mayor cantidad de actividades. Hoy día comenzamos, primero de junio comenzamos con esta actividad del Yigipun, es una actividad hermosa, la ceremonia que se hizo en la plaza, con la adoración al canelo, el izamiento de ambos pabellones nacionales, y por cierto, después la culminación acá con este Yigipun, que para que la gente lo entienda es más o menos como el cóctel que nosotros hacemos en ceremonias habituales. Así que, de verdad que yo estoy contento y agradecido por la respuesta, la disposición de todas las comunidades mapuches de nuestra comuna. Yo creo que esto no se ve en otra comuna en Chile. Me atrevería a decir que es la única comuna que realiza este tipo de actividades, donde tenemos absolutamente comprometidas nuestras comunidades. El día martes vamos a tener una reunión con representantes que vienen de la CONADI, del nivel regional, porque hemos logrado también un aporte económico importantísimo para el resto de las actividades que vienen. Así que les se los comuniqué ahora, están muy contentos con esto que estamos realizando y lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Y en otro tema también podemos destacar que cerca de 80 voluntarios salieron a la calle a solicitar dinero por la colecta solidaria de Coan y Quiem, la cual se realiza durante estos días y se mantendrá hasta este sábado 2 de junio. Para ello, conversamos con la encargada de la institución en la provincia, Marcela Osses. Exactamente. Bueno, aquí estamos en la afuera de un banco solicitando el aporte voluntario de la comunidad. Ha sido una experiencia bastante bonita, engrandecedora. Yo hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de poder salir a la colecta, va haciendo todo lo administrativo que compete en realizar una colecta. Así que hoy estoy muy contenta de poder estar aquí en terreno solicitando el aporte de la comunidad. Así que tenemos la posibilidad del día de hoy entregar este aporte y el día de mañana. No olvidemos que la colecta es 1 y 2 de junio. Y bueno, con los recursos que nosotros obtengamos, vamos a continuar rehabilitando a nuestros niños quemados en forma total y absolutamente gratuita. Así que hacer el llamado, hacer la invitación a la comunidad que coopere, que aporte en esta colecta, es bastante difícil poder conseguir colectantes. Así que el salir a la calle, el que vean a una persona debidamente identificada, coopere una por nuestra institución, por Coaniquien, por seguir rehabilitando a nuestros niños. Y lo otro pensando en que esa persona que está detrás de un peto, entregó parte de su tiempo voluntariamente para estar solicitando el aporte. ¿Cuántas personas que salieron a la calle hoy día? Bueno, hoy día sacamos alrededor de 80 personas, que es un número bastante atractivo, bastante bueno, considerando que tuvimos dos nuevas alianzas muy importantes, una con el C&A de acá de Angol y otra con el Liceo Juanita Fernández. Así que esto nos permitió tener muchos colectantes. Estamos muy contentas porque vemos la mayor cantidad del público, de la gente que anda acá en el centro, que está con su solapín puesto. Así que eso significa que hemos tenido gente que salió a la calle, que hemos podido llegar a la comunidad. Así que muchas gracias a todos, primero que nada a los participantes, a las personas que salieron voluntariamente en el día de hoy y a la comunidad en sí que nos entrega su aporte voluntario. ¿El monto a superar del año pasado? Bueno, el año pasado hicimos sobre los 4 millones de pesos, así que ya este año mantenerlo o superarlo es realmente un éxito. Así que estamos contentos, estamos seguros que lo vamos a poder conseguir. Hemos hecho muchas gestiones y hemos sacado mucha gente a la calle. Y en pésimas condiciones se encuentra el camino hacia la cordillera de Anahuelbuta, el que fue asfaltado hace un tiempo. Y la empresa encargada de los trabajos habría dejado votado lo que son las reparaciones del resto del camino. Para ello conversamos con el alcalde de la comuna de Angola, Enrique Neira, quien se mostró muy molesto por esta situación. Muy molesto. Y triste también por la comunidad, por la gente, que nos habíamos hecho tantas expectativas con este proyecto de la carpeta asfáltica, camino Angol, el Parque Nacional Neuvalbuta, que ahora partía con sus primeros 12,5 kilómetros. Y con estas empresas que verdaderamente ya están haciendo historia en nuestro país, que toman una licitación y al poco tiempo anuncian que no tienen espalda financiera para continuar con el proyecto. Yo creo que es una irresponsabilidad. Creo que necesitamos una legislación que pueda controlar mayormente a estas empresas para que puedan cumplir con los trabajos que ellos se comprometen y que ganan a través de una licitación pública. La verdad es que estamos muy molestos. Ya tomamos contacto con el Ceremi del Ministerio de Obras Públicas, don Henry Leal. Va a venir acá dentro de los próximos días. En principio era hoy. Tengo entendido que tiene su cuenta pública. De tal manera que lo vamos a esperar. Vamos a ir a ver el lugar, porque hay algunos sectores donde quedaron incluso algunas alcantarillas en una situación bastante complicada, que no quedaron bien puestas, y otros trabajos que pueden constituir peligro para los conductores. De tal manera que hay tres alternativas que se están barajando con el Ceremi de Obras Públicas. Una de ellas es buscar una empresa que pueda asumir estos trabajos con los mismos recursos que quedan. Otra posibilidad es abrir una nueva licitación, que demora seis meses, que espero que no sea. Y la otra es hacerlo a través de un trato directo, donde también se podría contratar directamente una empresa que pudiera asumir los trabajos que se están realizando en esta ruta. Quiero aclarar que no es así. Digamos, el contrato está vigente. Hay un contrato vigente con la empresa constructora, Justo Choaizera Aravena, que es la que está ejecutando la faena. En este momento ellos están revisando sus temas, porque han disminuido en faena algunas actividades, pero hay otras actividades que siguen. Y están trabajando en lo que es cortes, señaléticas, y cosas de ese estilo. Pero el contrato en lo particular está vigente, y la empresa está presente con su ingeniero residente y su equipo de trabajo. ¿Va a ser el día que ya está en alguna semana aproximadamente que no está trabajando en el lugar? No es así. Ayer estuvieron haciendo cortes y hoy día están trabajando en el corte nuevamente. O sea, siguen trabajando en el corte más alto que hay en el kilómetro 3.200 aproximadamente, hasta el 4.400. Mira, a ver, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque los materiales empleados por la empresa cumplen con la normativa que se le exigió en la base del contrato. Ahora, hay que ver en términos de qué límite estuvieron trabajando, porque la empresa puede ocupar los materiales dentro de una banda y puede ocuparlos, digamos, estando dentro de la banda. Nosotros, como vialidad, no observamos diferencias que pueden estar mal hechos o el trabajo. Lo que pasa es que hay una situación que, como te lo puedo explicar, en el sentido de que se hicieron las obras, se hicieron las obras en condiciones normales, con tiempo normal, con buen clima, se colocó el asfalto, se colocó la base primero y después el asfalto, todo se chequeó, se entregaron los parámetros, se aprobó y se construyó. Ahora, posteriormente vino una lluvia y esa lluvia, lamentablemente, en la pista lateral estaba más baja y se introdujo en la base, humedeció la base y eso hizo que el material, dado los altos límites que tiene, no resistiera bien el paso unilateral, univía que tenemos ahí porque en ese momento estábamos trabajando en la vía paralela y hacer la vía paralela tuvimos que dar el tránsito sobre el pavimento y con una base ya saturada el pavimento empezó a fallar. Pero quiero ser claro y bien claro que el reglamento de obras públicas en un contrato vigente dice y señala que los materiales usados son por responsabilidad de la empresa, o sea, todas estas reparaciones que deben hacerse, que no van a ser reparaciones porque van a ser pavimentos nuevos, son de cargo de la empresa. Y en una ceremonia encabezada por el diputado Mario Venegas, vicepresidente de la Cámara e integrante también de la Comisión de Educación, se realizó un acto por la promulgación de la Ley de Educación. Que apoyamos la reforma educacional impulsada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Que concurrimos con nuestros votos a aprobar leyes que consideramos muy importantes para el país. Y es por esa razón que hoy día nos hemos convocado para hacer un acto simbólico de promulgación de una ley que consideramos de gran importancia para la arquitectura institucional de la reforma, como es la Ley de Educación Superior. Entendemos que el ministro Varela, como ha señalado y como ha demostrado, no crea en la reforma ni crea en la gratuidad. Pero como ministro de Estado tiene la responsabilidad y el deber de implementar aquellas leyes que democráticamente se han aprobado en este Parlamento. Por lo que este acto es un acto simbólico de justicia también para representar esta suerte de agravio que se ha hecho a la tradición democrática y republicana de este país. Creemos que el gobierno no puede dar señales, no puede seguir dando señales, que hay muchas, de que no tiene voluntad política de implementar aquellas reformas que fueron aprobadas por este Parlamento. no lo vamos a permitir y queremos denunciar seria, solemnemente, que hay demasiados indicios de la falta de voluntad de las autoridades del Ministerio para hacer lo que debe hacer, lo que la ley le mandata. A este hecho podemos sumar lo relativo a la absoluta no realización de las acciones que permitan llevar adelante la gradualidad de distintos proyectos de ley. Y conversamos con Juan García Sarazar, encargado del Departamento de Educación Municipal en nuestra comuna, quien se refirió a la reparación de varios establecimientos educacionales de Angol, donde los recursos totales fueron los 450 millones de pesos invertidos. En realidad en este momento estamos iniciando trabajo en tres establecimientos educacionales. Estamos construyendo el nivel parvulario en el Colegio Aragón, se está construyendo con una inversión de 243 millones 491 mil pesos. Estamos trabajando en eso y eso tiene fecha de entrega de agosto de este año. Estamos trabajando también en el Colegio María Silvestre Rash con una inversión de 8 millones 183 mil 184 pesos. En este colegio si vemos hay una inversión pequeña este año, pero para el próximo año tenemos una inversión de 140 millones de pesos. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa iba a ser una escuela sello y nosotros tuvimos varios años sin invertir en ese colegio porque considerábamos que invertir para deshacer y me da la impresión que esta inversión de la escuela sello puede demorar unos cuantos años y no podemos mantener ese colegio así. Y también estamos trabajando en este momento en la escuela José Lías Bolívar. Estamos con una inversión de 9 millones y tanto y se están licitando en este momento licitando estamos licitando en el colegio hermanos Carrera por una inversión de 50 millones de pesos y fracción en el colegio de Alemania con 32 millones 182 mil pesos. Estamos licitando también en el liceo Enrique Balazay otra inversión en el liceo Enrique Balazay no la que se hizo por 28 millones 979 mil pesos y en el liceo Juanita Fernández Solar por 61 millones de pesos. Tendrían que salir en el transcurso de la próxima semana a licitar el colegio Diego W. Rutia el centro integrado de adultos la escuela Villaguaquén y eso tendríamos que estar licitando la próxima semana la escuela en Agualbuta y se demoraría un poquito más que tendría que hacerse a final de mes en la escuela especial de España que vamos a hacer un vamos a arreglar todo el cableado eléctrico y el liceo Armando Bravo para poder terminar en parte la infraestructura esos fierros que se ven parados que se ven tan feos y que tendríamos que echar este año que tuvimos un problema en ese colegio y creo que eso lo vamos a resolver a final de mes a final de mes de junio y estaríamos diciendo estos trabajos tienen que estar todos terminados el 15 de diciembre de este año si no perdemos los recursos por eso estamos tan desesperados de estos recursos ¿en total cuánto se está invirtiendo? se está invirtiendo en este momento con los fondos del FAEP 457 millones de pesos y 243 millones de pesos estamos invirtiendo extra del departamento de educación junto con la municipalidad del colegio del prebásico en la escuela Aragón ¿por qué no? ¿por qué le digo esto? porque nosotros no podemos hacer algo nuevo con las platas del FAEP podemos arreglar y cambio nuevo por eso que invertimos con el departamento de educación 243 millones de pesos además vamos a invertir en el liceo comercial para poder hacer bien ese gimnasio sacar los baños de los docentes y los paradocentes docente y paradocentes vamos a invertir 13 millones de infracción en arreglar los baños de los docentes y paradocentes en ese colegio y con esta información llegamos al término de estas noticias como siempre agradeciendo el favor de vuestra sintonía y la invitación es para que permanezca con nosotros gracias con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Precios Bajos como siempre Lipi Gas el gas de los angolinos estamos más cerca hemos presentado Hora de Noticias Central